¡Qué grande Vierma! ¡Dios mío! ¡Qué grande, qué Vierma! La verdad, increíble, les agradezco profundamente. ¡Qué grande, qué grande! ¡Con ritmo, con alegría! ¡Qué grande, qué grande! Yo quería, aunque ya he estado, aunque ya estuvimos, aunque ya hablamos, aunque ya nos juntamos acá, realmente no quería dejar de venir a Vierma por todo lo que Vierma significa. Hoy he hablado mucho estos días en distintos ámbitos, recorriendo la provincia, tratando de transmitir tranquilidad a todos los rionegrinos, porque este proyecto de Juntos Somos Río Negro continúa, está vivo, está vivo en la calle, está vivo en todos nosotros, está vivo en Alberto, que siempre, siempre, siempre mantiene el ánimo arriba para que todos nosotros podamos estar bien. y yo decía, hicimos muchas cosas, hicimos mucho, mucho para transformar durante estos siete años y pico la provincia en cada rincón, pero nada, absolutamente nada de todo lo que hicimos hubiera sido posible si no hubiera sido, por los trabajadores del Estado, comprometidos, profesionales, que saben lo que hay que hacer, que quieren un rionero mejor, que saben lo que es el servicio público, que nos acompañaron, que nos enseñaron, que nos dijeron dónde estaban los problemas en esta provincia y nos acompañaron para empezar a solucionarlos. Por eso, por eso yo decía, hagamos en Vierma un encuentro, hagamos un diálogo profundo para transmitir desde aquí una profunda preocupación también, porque nos preguntamos qué va a hacer de Río Negro, qué va a hacer de Río Negro si gana una fuerza política que no nos dijo ni una sola propuesta, que no nos dijo qué iba a hacer con el gas en la región sur, que no nos dijo qué iba a hacer con las escuelas, con los hospitales que se están construyendo, no nos dijo qué iba a hacer con los empleados públicos, los trabajadores del Estado, que no hacen más que recibir agravios por parte de ciertos personajes que vienen acá y se creen que lo saben todo. Gran error, gran error, nadie lo sabe todo, mucho menos los que no saben escuchar. Por eso es importante que reflexionemos, porque se juega mucho, se juega mucho el 7 de abril. Nosotros en Juntos Somos Río Negro queremos defender los intereses de los rionegrinos. Nosotros con esa boleta verde, que es un proyecto más allá de las personas, vamos a plantarnos firmemente para defender los intereses de los rionegrinos, para que no nos tomen como botín de guerra en una discusión nacional donde nuestros votos no le importan a nadie, porque los votos que le importan están en las multitudes de la provincia de Buenos Aires. Acá ni vienen, solamente quieren llevar un trofeo a Buenos Aires a exhibir antecedentes que les sirvan para ganar allá. Lo que les importa es ganar allá. Ahora, nosotros tenemos un proyecto que nos defiende. Nosotros tenemos un líder, Alberto Beretignet, un grande, un grande, como no hubo otro. Pero tenemos otros líderes, ¿no es cierto, Pedro? Otro grande. Pedro Pesati, un grande, un grande en serio, que tiene ese hijo de Viedma. Un orgullo para Viedma, Pedro. Estamos juntos como nunca. No quisimos llegar aquí de esta manera. Queríamos llegar de otra manera, ¿cierto? Todos lo sabíamos, pero el terror, el pánico que tuvieron de enfrentar a Alberto Beretignet en las urnas, porque ahí se iba a sincerar absolutamente el sentir del pueblo rionegrino, ese miedo lo llevó a Buenos Aires. Y allá encontraron aliados, aliados que no son amigos de Río Negro, no son amigos de los rionegrinos, son amigos de ellos, ¿no es cierto? Se van allá, buscan sus aliados y los encuentran. Pero acá estamos nosotros. Somos el equipo verde. Somos de la escuela de juntos. Nosotros nos gusta decir que somos de la escuela de Alberto, ¿no es cierto? Aprendimos a gestionar todos juntos, nos perfeccionamos. Los trabajadores del Estado, ¿cuántos han transitado instancias educativas que hoy los hacen sentir más capaces de ayudar, igual que todos nosotros que nos formamos con ustedes? Hemos recorrido un camino codo a codo, un camino que no vamos a abandonar. Un camino que vamos a defender con la camiseta, con la boleta verde del 7, porque somos los únicos garantes de que esto siga. Somos los garantes de una provincia en paz. Somos los garantes de una provincia integrada. Somos los garantes de una provincia con tren. Ese tren que no para. Somos la única provincia del país que tiene su tren en manos del Estado, porque acá estamos todos los defensores del Estado, defendiendo nuestras cosas, defendiendo a nuestra gente. Lo siento... Lo siento... Y que Alberto me dijo, andate hasta Vienma, hablá delante, junto con nuestros candidatos a legisladores, grandes compañeros de ruta, compañeras y compañeros, compañeros del Ministerio, ¿no es cierto? Que la luchamos juntos. Y me dijo Alberto, decile a los vienmenses que se queden tranquilos. Porque acá hay un proyecto político que está de pie, que está más fuerte que nunca, en todos los rincones de la provincia. Les quiero decir, no hay un lugar de esta provincia que no se vea con un paisaje como este. Es el paisaje más maravilloso que nunca le puede ofrecer a la provincia. Y me dijo, díseles que se queden tranquilos, porque para defender el proyecto estamos los trabajadores, estamos los dirigentes de juntos, y siempre, siempre, siempre va a estar Alberto Gretinet, junto con nosotros, defendiendo este proyecto. ¡A ganar en siete! ¡Vamos Vienma! ¡Vamos Vienma! ¡Que no hay ciudad más grande que Vienma para defender los intereses del Estado! ¡Grande Vienma! Los abrazo en mi corazón y gracias por esperarme, por estar acá, por estar siempre. ¡Vienma! ¡Venminza! ¡Venmos aplausos señoras y señores! Todos limitantes, esta es la fuerza de Vienma, Esta es la fuerza de la gente de Juntos